Música Doña, cuéntenos, ¿qué ha motivado a usted subir los zapáres aquí en las paredes de la casa? Bueno, lo que se ha dicho que estamos frente a un peligro y más que vivimos aquí, usted sabe, aquí en el 7 ríos no juega, cuando uno viene a darse cuenta ya la otra vez uno perdió todas las cositas que tenía por tal motivo estamos tomando precaución por lo que pueda suceder ¿Desde cuándo usted inició ya a hacer esto? Desde ayer en la mañana cuando comenzaron ya estaba subiendo ¿Y la situación de usted de anoche en la madrugada cuando empezó a llover? No, porque la gente esto sabe para andar y viendo a ver si el río viene subiendo porque si el río viene subiendo y ya lo que uno hace es que se va, tranca su puerta y se va y lo deja ahí y ya porque no vamos a estar sacando porque hay una vez hay gente que te sacan lo tuyo pero hay otra que se aprovechan que se aprovechan de las 5 segundos de uno veamos que el señor tome misericordia y nosotros le veamos porque estamos conmigo aquí en esta miseria de ese río no se ha acabado usted no puede tener nada porque acaba que usted tiene algo de río y se lo lleva siéndole llamado siempre a las autoridades para que vengan en auxilio de las personas que viven en este sector ¿Cómo fue la situación anoche? ¿Cómo pudieron ustedes dormir? ¿No han dormido? ¿Durmieron? ¿Estaban de pie? No, no, aquí no se duerme aquí no se duerme mientras está en este problema nosotros todos los moradores de nuestro sector estamos a cuatro ojos ¿Por qué? porque el río es traccionero y puede darle un susto a cualquiera persona ¿Las autoridades de San Francisco han venido por aquí? No, por hoy no hoy no han venido las autoridades ¿Y anteriormente? Sí, sí, ayer sí ayer les vinieron aquí y pidieron que desalojaran las aulas de la escuela y se desalojaron cuatro aulas abajo y dos arriba así que vamos a esperar que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros los moradores de nuestro sector barrio azul y que todo pase en calma ¡Gracias! ¡Gracias!